El día de ayer la FELCB atiende un caso en el cual está involucrada la madre biológica de una menor de un año y tres meses la cual en un video ella empieza a propinarles golpes en su humanidad razón por la cual interviene la policía boliviana a través de la FELCB aprendiéndola a la señora y obviamente poniéndola a conocimiento al ministerio público las razones de este hecho de acuerdo a la investigación preliminar se dan porque su ex pareja le habría enviado un video con su nueva pareja razón por la cual ella totalmente iracunda y llena de rabia empieza a agredir filmándola a esta bebé razón por la cual es que toma acciones la policía boliviana y obviamente la pone a conocimiento de la autoridad jurisdiccional está la señora en calidad de aprendida estamos a la espera de que se dé la audiencia cautelar respectiva para que se le impute lo que corresponde la menor se encuentra a cuidados de la defensoría del menor de la ciudad de Montero y obviamente consiguiendole todos los pasos inherentes a la rehabilitación de la menor en este caso estamos investigando el abuso a menor en este caso han propinado golpes a esta pequeña la menor tiene un año tres meses ¡Gracias!